Primero, para que tengan buena foto, si no saben todavía cómo manejar el aro de luz, porque a veces el aro de luz, si no tiene cómo regularlo, puede ser como muy, demasiado fuerte y al final termina viéndose todo como muy quemado, muy blanco, no se ven los colores, es siempre ponerse frente a una ventana, luz natural. Y el teléfono, en vez de ponérmelo así de frente, lo voy a poner siempre, lo voy a inclinar un poquito siempre hacia arriba, que es como se van a ver más favorecidas, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esto, alejan un poco el teléfono y ponen el teléfono un poquito desde arriba, no a la misma altura, porque también si no se ve más plano, entonces lo inclinan un poco para tener más ángulo, eso también las favorece. Otra cosa, cuando están trabajando con el aro de luz y se quieren hacer una foto, lo importante también es que no tengan mucha luz ambiente alrededor, pueden apagar las luces y solamente usar en ese momento el aro de luz para la foto. Y otra cosa que yo hice con el aro de luz es, bueno, mi aro de luz en este momento tiene eso, pero si doy vuelta a la cámara la voy a descontrolar, la voy a desubicar. Mi aro de luz tiene, ¿vieron el papel que se usa para cocinar? Ese papel blanco finito que es para meter al horno. Bueno, los aros de luces que yo tengo, tanto los que tengo en el estudio como el que tengo acá en casa, adelante les puse papel de este blanco de horno. Le pego una cinta y le pongo el papel, entonces eso ¿qué hace? Difumina la luz, hace que la luz de mi aro no sea tan fuerte, porque el mío se puede regular, pero así todo es demasiado fuerte, depende del aro también. El que tengo en casa no es tan profesional, el que tengo en el estudio es profesional y no me pasa tanto esto, pero sí queda muchísimo mejor cuando ustedes le ponen el papel blanco, porque hace que la luz se vea más difusa y queda mucho más natural. Entonces prueben ponerle las que tienen aro de luz, el papel este blanco de horno, que realmente cambia totalmente como la iluminación del aro. Gracias. 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 Gracias.